Ven a descubrir Palencia, su ciudad. Y toda su provincia. Porque Palencia entera es... ¡Uno al pueblo! Vamos por Amistad, donde nos encontramos con la iglesia de San Pedro, de origen romano. De este periodo se conserva una maravillosa portada. Ah sí, pues aquí en Miljota tenemos una pequeña gran joya. Este órgano ibérico de 1731. Y además nos encontramos con esta exclusa doble del canal de Castilla. Oye guapa, si por Cabañales de Castilla también pasa al canal de Castilla. Y mira, además tenemos esta exclusa. Y además tenemos este maravilloso puente que pasa por encima de este genial canal. Pues que sepáis que no tenéis nada que hacer con la cósmica exclusa del canal que existe en Próbico. Eh, y en Miljota tenemos además junto al canal de Castilla una antigua fábrica de harinas. Aunque no muy bien conservada. Muchas exclusas puentes o fábricas. Pero en Palencia tenemos la lástima del canal, que era como un puerto. Vale, vale. Pero en Cabañas tenemos un maravilloso castillo del siglo XV que conserva muy bien su maravillosa torre del homenaje. ¿Dónde vas? El Castillo de Fuentes de Valdepero es también del siglo XV, pero mucho más bonito. Mira qué almenas tiene. Para Castillo de Monzón, edificado en el siglo X, mucho más antiguo que el vuestro. Pero el tuyo está vacío. El Castillo de Fuentes de Valdepero tiene el archivo histórico provincial. Pues la torre del homenaje del Castillo de Monzón tiene un gran tamaño. Trece metros de lejos mide cada lado de la torre. Pues superad esto. En Cabañas de Castilla tenemos esta estación magnífica por la que pasaban trenes. Ahora forma parte del patrimonio. No sabéis hablar más que de piedras y cosas viejas. En Cervatos nació General San Martín. Y conservamos su casa convertida en museo. Bueno, no discutáis. Los invito a enverenar a las bodegas de población de Cerrato. Tú siempre pensando en comer y beber, anda, vente a dar un paseo en las más de 1.500 hectáreas de encinas que hay en el Monte El Viejo. O ven a pasear por el ramalillo que una helada se da por el canal. También puedes venir a ver la reserva de ciervos en el Monte El Viejo. No me convencés. En estas bodegas mis seguros hacían un vino excelente y pasaban muy buenos ratos. ¿Y por qué no vienes a la ciudad a ver esta maravilla de catedral que cumple ahora 700 años? Nosotros la vemos desde aquí. Bueno, la catedral y toda Palencia. Y no me veis que estoy junto al Museo del Aguadalda, sí, no. A ti no sé si te ven, pero a la torre de casi 21 metros de altura de la catedral seguro que sí. Tan alta como el Tizor Otero, el más grande de España y uno de los más altos del mundo. Realizado por Victorio Macho en 1930. ¡Ja, ja! Para altura, la espadaña de cuatro cuerpos de la iglesia de San Pedro del Paz. Y para obras modernas, la iglesia de Cérbatos, que es del siglo XX, de estilo colonial, construida gracias a Argentina. Pues si hay que apartar de iglesia, no me negaréis que la iglesia de San Martín de Fronquista es la mejor. Un obra románica destacadísima. Catedral de Palencia y una gárgola con un fotógrafo. ¡Ay! Es que son como niñez, pero es que Palencia entera es un monumento. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!